Música Juventud, divino tesoro y si hablamos de temática ambiental más todavía porque efectivamente son las generaciones más jóvenes quienes están más preocupados genuinamente interesados, involucrados en problemáticas ambientales que generaciones pasadas han provocado sobre nosotros. En esta entrevista por supuesto tenemos una de esas voces jóvenes partícipe de la última cumbre climática de las juventudes en donde por supuesto se sentó la clara postura de que necesitamos una ley de humedales ya pero en esta charla vamos a tocar otros temas así que a por ello. Es estudiante de Derecho en la Universidad de La Plata y de Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires. Es activista en el Grupo de Jóvenes de Amnistía Internacional Argentina. Referente Nacional de Jóvenes por el Clima. Hoy conversa con nosotros Bruno Cirote. Bueno, estamos acá con Bruno. Muchas gracias por acercarte. ¿Conocías el ecoparque? Había venido hace muy poco pero bueno, no había caminado tanto. En plena transformación. Sí, está muy lindo, está muy lindo. Bueno, Bruno, tengo entendido que sos estudiante de Derecho y Ciencias Políticas. Lo primero que te quería preguntar es si el cambio justamente pasa por ahí, por hacer leyes y por hacer políticas públicas. Sí, yo creo que en realidad lo que pasa es que la cuestión ambiental no puede ser escindida de la cuestión social. Y bueno, siempre quise en realidad dedicarme a las ciencias más exactas o a la biología, cuestiones más relacionadas con el ambiente per se. Pero bueno, después de un tiempo me di cuenta de que sin llevar los cambios en el ámbito político, sin poder generar legislación y cambios en lo que tiene que ver con todo el andamiaje institucional que regula la cuestión ambiental, bueno, se hace muy complicado poder llegar a una resolución verdadera de la crisis. Tengo entendido también que otro de tus intereses, ocupaciones, hobbies, es la música. ¿Crees que el sector cultural está lo suficientemente involucrado en la temática ambiental? ¿Crees que se podría hacer más? ¿Cómo crees que se podría jugar ahí un poco entre el arte y el ambiente? Y bueno, ahí me parece que es un punto clave, porque por supuesto que la crisis ambiental, ecológica y climática tiene un gran factor cultural que la determina. Y en ese sentido, bueno, si no empezamos a generar algunos cambios en la cultura, en la cuestión artística, y bueno, y involucra también a la gente más desde un lugar de eso, de involucramiento desde lo artístico, desde algo que genere conmoción, digamos, es difícil también que podamos llevar adelante los cambios necesarios. Y bueno, en ese sentido me parece que sí, hay un subdesarrollo quizás del sector cultura, del sector artístico, respecto a la cuestión ambiental, pero que cada vez se va incorporando un poco más. Y me parece que está muy bueno que podamos empezar a insertar también la cuestión cultural y artística dentro de lo que tiene que ver con la militancia ambiental, porque bueno, como lo decíamos antes, es todo un esfuerzo mancomunado y en comunidad para poder hacerle frente a esto. Bruno es miembro de Jóvenes por el Clima. Una pregunta clave que tenemos que hacer en esta entrevista es ¿qué diferencias de actitudes ves entre nosotros los jóvenes y los adultos? Y bueno, me parece que en primer lugar la diferencia que nos separa del mundo adulto es la cuestión existencial que nos atraviesa respecto de la crisis climática. Mientras que los adultos y quienes han sido dirigentes y líderes en el pasado, más allá de que, por supuesto, sus liderazgos se han visto afectados por la crisis climática y ecológica, no tienen esa amenaza constante que nos sobrevuela a los jóvenes, que es que, bueno, realmente si no empezamos a activar y si no generamos políticas que le den una resolución a la crisis climática y ecológica, vamos a perecer con ella. Y en ese sentido, bueno, también ahí veo que los jóvenes tenemos una responsabilidad también muy importante, pero unas ganas de activar que son inconmensurables, que son muchísimo más poderosas que lo que pueden llegar a tener ciertos adultos. Y bueno, sin embargo, esto no es excluyente, por supuesto, tenemos que trabajar intergeneracionalmente, tenemos que trabajar, bueno, entre toda la comunidad política para poder llegar a una resolución de la crisis. Porque hay algo de la urgencia en estos tiempos de la cuestión ambiental, que no quiere decir que antes no haya sido necesaria aplicarla en políticas públicas, pero hoy está sobre la mesa en serio. Y sí, hoy no se puede pensar en políticas si no pensamos en ambientes. Al igual como lo que pasó con el feminismo también, ¿no? Digamos, son, me parece que, ejes rectores de la política que transversalizan todo el pensamiento político y la acción política. Y por lo tanto no pueden ser dejados de lado. Nada, eso... Estoy de acuerdo. Hace poquito, no vamos a dar una fecha exacta si no nos equivocamos, pero hace poquito fue la Cumbre Climática en Corrientes de Jóvenes. ¿Conclusiones? ¿Qué nuevas propuestas surgieron? ¿Se sienten escuchados ustedes? Bueno, la Cumbre Climática de Juventudes, primero para enmarcar, es un evento que se da en el marco de la acción de Yongo, que es una organización de Naciones Unidas y en línea con la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y estas discusiones que se dan a nivel local, regional y posteriormente global, nada, se dan de cara a lo que es la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas, la COP, que el próximo 6 de noviembre va a comenzar en Sharm el Shaikh, en Egipto. Y bueno, en este sentido fue un encuentro impresionante. Yo fui en representación del Grupo de Jóvenes de Amnistía Internacional a ese evento, que también soy activista ahí. Y la verdad es que fue un privilegio. También tuve la oportunidad de participar como expositor dentro de uno de los paneles de Política y Legislación Ambiental. Y bueno, lo que pude observar en general en todo el evento fue un nivel de discusión muy elevado y muy interesante y una juventud muy comprometida con llevar adelante cambios. Creo que, bueno, por supuesto, como pasa en cualquier evento, quizás en la declaración final no se dio plasmado todo lo que abarcamos dentro de las discusiones. Pero sí fue un evento que fue completamente enriquecedor y que nos va aproximando cada vez más a cierta acción climática más mancomunada, como decíamos antes, y bueno, ya, una juventud que esté más cohesionada y con sinergia en pos de la resolución. Se trataron seis temas. Genes de ambiente, conservación de la biodiversidad, transición energética, activismo ambiental, política y legislación ambiental, y soberanía alimentaria. Dos cosas te voy a preguntar. La primera, me pareció que dijiste esto y que me parece que es interesante remarcar, creo que notaste cierta formación que impresiona, ¿no?, de los jóvenes. Sí, absolutamente. Bueno, como decía antes, quizás no se termina de haber plasmado del todo lo que pudimos debatir, pero frente a cada uno de los ejes temáticos planteados, habían discusiones que eran absolutamente interesantes y, bueno, una juventud que está muy informada al respecto y que pude dar estas discusiones por esa formación. Algo a destacar, que surgió en todos los paneles y en todas las discusiones, es la necesidad de la implementación de la educación ambiental integral, de la ley de educación ambiental integral, porque, más allá de que, bueno, nosotros que somos jóvenes que estamos comprometidos, que le dedicamos 24 horas al día, 7 días a la semana, a la cuestión ambiental, bueno, el resto de los jóvenes no tienen esa posibilidad de acceso a la información y quizás lo que vemos es eso, o sea, que hay una falta estructural de educación ambiental en la población que tiene que ser resuelta también para que podamos abordar los temas que nos competen, los temas ambientales, con una mayor seriedad y con soluciones más realistas, más posibles y, bueno, y que realmente le den una solución a la crisis climática y ecológica y a los efectos que estamos viviendo. Otro de los tópicos que se tocó ahí en la cumbre fue el del activismo. Te quería preguntar tu opinión acerca de lo del cuadro de Van Gogh. Supongo que estás al tanto. Le comentamos a la gente, por si no lo vio, en la National Gallery Art de Londres, dos mujeres vandalizaron, después podemos elegir bien la palabra, pero para que se entienda bien, un cuadro de Van Gogh con una sopa de tomate. El cuadro no sufrió grandes complicaciones porque estaba vidriado, pero lo importante es el mensaje. ¿Qué opinás de esa forma de dar el mensaje? Y, bueno, yo particularmente no coincido en absoluto con esa forma de accionar. Sin embargo, creo que lo que se puede rescatar es la desesperación de estas chicas, que lo que ven es que el mundo arde, que la gente se está muriendo, que la gente está siendo desplazada, que las inundaciones en Pakistán han matado a miles de personas y que mientras tanto el gobierno abre nuevos pozos petroleros. Y, por un lado, entiendo ese dolor, esa angustia y esa necesidad de activar de alguna forma. Por supuesto que se comprende esa parte. Pero, bueno, no me parece la forma. Creo que... Destruir para construir en general no está tan bueno. En general no está tan bueno. Y voy a rescatar las palabras de un compañero de Jóvenes por el Clima, que, bueno, que lo que decía es que cuando nos extremamos nos olvidamos de que el otro también forma parte del sistema político y de la sociedad en la que formamos parte. Y si realmente queremos salvar al mundo y si queremos, bueno, generar esto, una cohesión en pos de la conservación de la biodiversidad, de los ecosistemas, etc., también tenemos que comprender y querer a su gente. Y en ese sentido, bueno, atacar así un objeto de tanta valía cultural me parece que más que ayudar a la causa, bueno, la perjudica. Sí, la empaña, ¿no? Exactamente. Después estamos hablando de arte, aparte, ¿no? Sí. Te hago la última, que nos estamos quedando sin tiempo. Recién hablabas de los seis ejes que se tocaron en la declaración final de la cumbre. La problemática ambiental es muy diversa, por eso tenemos seis ejes o podrían haber más. Entonces, te quería preguntar si crees que hay uno de esos ejes que debería abordarse con mayor protagonismo o si crees que deberíamos ir por varios frentes. Y bueno, me parece que siempre ir por varios frentes es lo mejor, diversificar, pero sin embargo me parece que en este momento estamos en un momento clave internacionalmente y nacionalmente porque estamos a las puertas de la presentación del Estado argentino de su plan de mitigación y adaptación al cambio climático que se va a presentar ahora en la COP27 y que todavía no está instrumentado. No tenemos un plan de adaptación y mitigación al cambio climático y en ese sentido es esencial que lo empecemos a pensar porque vemos que el Estado proyecta la carbono neutralidad para 2050 pero si hay un plan específico de cómo va a avanzar en pos de ese objetivo, es imposible realizarlo. Entonces, más allá de cualquier acción que vayamos a encarar, lo principal es tener planes, cumplirlos y seguirlos al pie de la línea porque así es como vamos a llegar a cumplir esos objetivos. Está clarísimo. Bueno Bruno, te agradezco muchísimo por haberte acercado y bueno, nosotros seguimos con más Ambiente y Medio.